Dispare, le disfregalo Tras de ustedes, tras de ustedes Ya corrio o que wey? Corrio, járate para atras para revivirme wey Si corrio no, aqui va a estar el hijo de su puta madre wey Encarguémonos Compró uno wey Te hubieras comprado este wey Bro, revive este wey, bro Aquí estoy para cubrirte, aquí te cubro wey Aquí te cubro, aquí estoy de atras Ahí está el wey en verde, punto verde Lo voy a puchar por la izquierda Lo puchó por la izquierda Ahí está la tienda wey Mira revivido, bro Te fuiste wey Voy, voy, voy Están dice y dice, bro Hay otro franco wey ¿Qué tal wey? Ya no se vio wey ¿Dónde está? No lo veo, hijo de su puta madre No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo Esto le corrió, fue su armamento Un puto fue su armamento yo creo Un puto fue su armamento yo creo No lo veo Tengo que ir con el pantalmo No lo veo Entendido Está panacheando desde arriba wey Aguas bro No, ya salto wey Ya está aquí, ya anda por abajo, míralo Por ahí ¿Por dónde? No lo veo Ya lo marqué No lo veo No lo veo No lo veo Le quité el chaleco, le quité el chaleco Ya, 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 muerto, muerto Muerto, muerto Pero falta otro, falta su bomba Ahí voy bro, ahí voy bro, ahí voy Este pa' acá bro, este pa' acá, este pa' acá, no wey A las piedras, a las piedras, a las piedras Ahí mira ahí, ahí mira, está bien Este bueno trae de malas wey Falta uno wey, porque no me salió equipo eliminado wey No me salió equipo eliminado wey Ay, 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 lo tengo, lo tengo aquí arriba ¿Por dónde? Falta otro Puta madre el wey Deben de venir otros wey Deben de venir otros wey Porque este wey creo que es de otro team Déjame agarrar altura, déjame agarrar altura, eso no me pongo ganar Puta puta madre que te ha agarrado una C4 ¿Todo ese balón del otro wey? Si queda más banda no? No se ven nada aquí wey Es que aquí se pierden wey Entre los chismas doras Vamos a salir de aquí no, vamos de aquí no Ya no les alcanza para otro AB wey Si, compren un, este, compren un racino o algo Un AB wey, compren un AB Antes de que nos palemos wey Vengan, 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 vengan al pendidor wey Unic, alí Esto no lo dejo Pero si es la que pusiste ahí, que cayó, calma ¿Para qué? Ah, wey, 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 les quiero barro Y aquí, ¿qué? Toma wey Falto uno, la zona, la zona Ah, ahí viene, está bien Ah, estamos cerca wey No me alcanza wey Wey, 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 no mames wey Ven, ven, ven Ah, la verga, la zona Hola, hola Un lado a todos, de algún lado a la zona, viene, viene a los ojos No mames, estamos bien lejos wey La verga wey Es el camión No ¿Pero acá en Tropic? No, 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 no chingar wey No, 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 no No, 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 no A Patín, yo creo que A Patín si la armamos wey Quedan 50 segundos para que empiece a cerrar wey A quien le faltó el resformamento wey A nadie wey Esto no se ha salvado Por ese wey, ya tienes No se ha salvado Al caso no me puedo Yo puedo conducir Por favor Faltó yo Falto yo Yo voy a hacer esto Tom Vamonos pues ¿Quién está manejando wey? Ah yo? Ya chingas Marten wey, para donde wey? Un lugar que teníamos alturas wey No tenemos trophy wey, pónganse el tiro wey ¿Puedo les digo wey? Que O nos clavamos una casa o que pedo A esa grande no, la grande Tengo un movimiento Tenemos que ir atrás, tenemos que ir atrás Tenemos que ir atrás Ya me decremato bro, bro, bro Ahí en la paja, en la paja, en la paja Revive wey No wey, no mames No mames, me mataron wey Arriba, arriba ¿De arriba? Acaba con este Se vino a... Oh no Me está bien ¿De qué lado viene un hijo? ¿De qué lado viene un hijo? Ay wey, coño verga wey, estoy de este lado wey Tu derecha, tu derecha, tu derecha, tu derecha, tu derecha Ah 저 derecha... Este derecha wey C塞S Esta pasando wey, que ya esta en la bandera wey y ah y y ahí están todavía ahí están todavía wey y 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 creo que trae el que dieron el que dieron con el easter egg ¿Quieres placas güey? entregó caja de placas eh Trae el subfusil que dieron con el easter egg güey esa madre güey cuando fue al evento de de warzone ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si ahí en uno de los cajones Estás perdiendo terreno Estás perdiendo terreno Si güey Si güey Lo que estoy diciendo es vanguard No mamás No estoy sentacion de verga ni marchando Ahí tienes no? Tienen un franco aquí en las plantitas Tienes güey parecido vergo UAB enemigo arriba Ah no, no es, no es, no es Ya no tenemos goz eh, al tiro que ya no tenemos fantasma güey Contacto enemigo ¿Dónde güey? San rato güey Duelo a reanimar güey Yiii Avientate abajo güey, avientate un me Que chido Mira S enormes Tienes Tienes M question M auxiliary Todos de ¡Gracias!